San Juan Yae, ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca, este 15 de mayo celebraron a San Isidro Labrador, patrono de los campesinos con un grandioso jaripeo ranchero. Una iniciativa que se ha llevado años atrás por un grupo de voluntarios que se le conoce como el Barrio de San Isidro, al son de las bandas filarmónicas y la chirimía empezó el jaripeo con las mejores montas. También no podía faltar el aguardiente y el tepache que se destila en esta misma localidad. San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro